Esta noche le damos la despedida oficial al verano porque ya ha entrado el otoño. Y así que hemos venido al restaurante El Rinconcito, aquí en la playa también, para despedir ya la temporada estival. Y la demás ha venido también al otoño. Y lo hacemos, bueno, con broche de oro no, pero cinco labros que acá que no han preparado el cilantro. Bueno, una maravilla. Y a continuación seguiremos degustando los platos y la música que han preparado especialmente para esta noche en el restaurante El Rinconcito en Marbella.